Música Hoy inauguramos el gimnasio multideportivo del polideportivo número 8 la verdad una alegría poder seguir sumando infraestructura deportiva de la mejor calidad a cada uno de nuestros polideportivos Hoy nos toca inaugurar este gimnasio donde se van a hacer desde básquetbol, fútbol, patín a otras actividades a también esta misma semana inaugurar una pileta en el polideportivo número 9 Nosotros tomamos al deporte como la verdadera herramienta de inclusión y además es un lugar de unión, de encuentro entre todos los vecinos Hoy San Fernando es el distrito que tiene mayor cantidad de polideportivos por kilómetro cuadrado y por habitantes lo que nos permite que todos los vecinos puedan ir caminando con sus hijos hacer deporte, donde ganan valores, donde hacen amigos Es lo importante de tener esta infraestructura que la hicimos entre todos que la tenemos que cuidar entre todos y que la tienen que disfrutar todos Muy feliz de poder inaugurar este multideportivo gimnasio donde se van a realizar un montón de actividades desde patín artístico, básquet, handball, volei, fútbol un montón de deportes que se van a poder hacer durante el invierno, durante el verano Es un gimnasio muy esperado por el barrio y bueno, muy contentos de seguir invirtiendo en infraestructura como el intendente Juan Andriotti pregona siempre este proyecto de deporte de ir creciendo que es importantísimo para el desarrollo deportivo de nuestra comunidad Hoy tener más de 20.000 vecinos que participan en las actividades de verano entre la colonia y la poscolonia después de las 5 de la tarde es algo importantísimo para nuestros vecinos así que muy contentos de poder inaugurar un gimnasio más para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar durante todo el año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!